Continuamos con más de Hecho en Costa Rica y me encuentro aquí con Roberto Lugari o mucho mejor conocido como DJ Lugari. ¿Cómo está Roberto? Muy bien, por dicho, muy feliz por estar aquí. Excelente. Bueno, usted es un DJ ya muy conocedor, bastante pues ya representando aquí su propia marca, ¿verdad? Sí, de hecho. La tenemos ahí con su camiseta y con el disco que nos viene a presentar el día de hoy. Bueno, hablemos un poco de usted y cómo nace esta pasión por ser DJ, ¿verdad? Porque vos sos arquitecto de profesión, me contabas. Así es, exactamente. Contanos cómo nace esa idea y esas ganas de ser DJ también. Claro. Bueno, unido a la arquitectura, que es un arte, siempre me gustó la música, siempre me llamó la atención y más que todo la música electrónica. Claro. Entonces comencé pues a analizar, a ver cómo se hacía la música y me agradó mucho. Bueno, comencé a estudiar programas, a componer la música, hasta que decidí ya meterme de lleno, en serio, a lo que era todo el ámbito musical. Entonces, paralelo a la arquitectura, también me fui con la música, comencé a estudiar en la Academia Editus con Dr. Leo y ahí fue donde realmente ya comencé de lleno a lo que es toda la producción de música electrónica. Bueno, buenísimo. Ahora, antes me comentabas que querías como fusionar esa parte de arquitectura con lo de DJ. ¿Cómo va eso ahí? Bueno, por ejemplo, en la arquitectura a veces uno lo que utiliza para enseñarle al cliente cosas de los edificios, de las casas, son normalmente recorridos virtuales o presentaciones de algún tipo. Claro. Entonces la idea es, por un lado, enseñar el proyecto, pero acompañado con una música de fondo que vaya ojalá rítmicamente acorde al diseño del proyecto. Entonces por ahí estoy a veces fusionando esas dos pasiones. Sí, excelente. Bueno, ahora comentaba un poco yo sobre su nuevo disco y esto es de lo que venimos a hablar así propiamente. Esto se llama, esta producción se llama Sound Collector, incluye canciones 100% originales. ¿Por qué dices 100% originales? ¿Cantantes y todo? Ok. Toda la producción del disco, desde la composición, incluso la idea de la canción, hasta las notas, la letra, todo es original, todo es compuesto. Y lo bonito es que es totalmente costarricense. Claro. Entonces, por eso yo digo que es original porque realmente no es como una mezcla ya de artistas y uno hace una fusión de un mix, sino que ya es música compuesta por uno propiamente en el género electrónico. Y vos elegís cuál es la persona o la cantante o el cantante que quiere que participe en tu disco. Exacto. Exacto. Por ejemplo, cuando uno compone la canción, dependiendo de la tonalidad, así uno más o menos tiene el concepto de qué tipo de voz necesitas para la canción, para pegar, digamos, tonos altos, tonos agudos, etc. Entonces uno más o menos va escogiendo cuál voz te sirve para eso. Sí, justamente eso te iba a preguntar porque para las canciones que son como ese estilo electrónico así, siempre se elige un tono de voz sobre todo de las mujeres que son por lo general muy agudos. Muy agudos, exacto. Eso, ¿qué? O sea, ¿vos llevas todo un proceso de selección de la persona o ya sabías que querías a una persona en específico? Bueno, ambos, porque de hecho ya conocía a alguna de las cantantes, pero también había escuchado su trabajo. De hecho, las había ido a escuchar en vivo y me gustó mucho tanto la tonalidad que lograban como la voz per se. Entonces de ahí fue un poco la escogencia que logré. Ok, sí, bueno, aquí tenemos que la voz es Carla Sánchez y Ciel. Y Ciel también. Ciel, ajá, ok. Ellas son cantantes nacionales, se han presentado en varios lugares y, por ejemplo, Ciel es una de las promotoras culturales por parte de la UNED. Entonces por ahí fue un poco la selección de ellas. Buenísimo, este, ¿qué subgéneros o qué estilos, no sé, de música electrónica podemos escuchar en este disco? Bueno, es interesante porque al ser mi primer disco, propiamente, quise experimentar mucho. Por ende, dentro de la gran gama de música electrónica, que podemos ver que hay trans, hay house, hay chill out incluso. Y el disco tiene pinceladas de muchos subgéneros. Por ejemplo, la canción número 3, Liberation, es un poquito más chill out. Claro. En contraposición tal vez a la 2, que es más trans, más electrónica, tiene un poquito de dance también. Así que realmente hay una combinación interesante de subgéneros en el disco. Ok, buenísimo. Bueno, este, ahora que hablábamos un poco, el disco, vos decís que es 100% original. Sí. Vos no te mandas como, por así decirlo, a mezclar tal vez canciones que ya uno, no sé, como que ya los conoce o que tiene, o sea, hay canciones que como que agarran un extracto de una canción de un artista y otro de otro y así. Vos no te mandas a hacer eso propiamente, o sea, en el disco todo es original, pero haces de lo otro también. Digamos, en vivo, en los eventos donde he estado, pues sí, lógicamente, mezclo de todo tipo, siempre meto un poquito la música mía también, pero en el disco es exclusivamente original, por ende, todas las canciones son propias y no son más bien como remake de otro artista. Exacto, remake, esa es la palabra, precisamente. No, te digo porque me parece súper interesante, porque lo que se ve mucho, o sea, es muy común aquí, es que hagan eso, ¿verdad? Esos remakes. Claro. Entonces, no, buenísimo, o sea, vale la pena promocionar este disco porque es 100%, primero costarricense. Totalmente, eso es lo bonito. Y como lo decís vos, 100% original, desde, pucha, escoger a los cantantes y todo, me parece súper, súper interesante. Ahora, otro dato súper importante que tiene este disco, DJ Lugari, es que la parte del dinero recaudado se dona a, ya se me olvidó el nombre que vas a decir. A Prena. A Prena, exactamente, que es el Hospital de Niños. Exacto. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, cuando comencé a hacer el disco, la idea mía era hacer un bien social, paralelo a todo lo que era el experimentar y hacer la música. Buscando a quién ayudar, encontré esta asociación que se llama Aprena, es la asociación por recién nacido del Hospital de Niños. Ok. Básicamente es una asociación conformada por todos los padres de familia y algunos doctores que de alguna u otra forma han sufrido la mala experiencia de tener un pequeñín en esas condiciones. Entonces, me gustó mucho lo que hacían y la idea es, con muy buena parte del disco, ayudarlos a ellos porque a veces ocupan tanto material de día a día como jeringas, curas, etcétera, como también reparar ciertos equipos que ellos tienen. Entonces, por ahí anda un poquito la ayuda social que se quiera hacer con el disco. No, eso pues sí, es en realidad toda la producción de este disco para que nuestros televidentes lo vean. Súper interesante en todo sentido porque como les mencioné antes, es original y costarricense y parte de las ganancias se recaudan para el Hospital de Niños. Pues sí, de fijo hay que este disco aquí, que lo ven aquí, súper promocionado desde allá aquí en Hecho en Costa Rica para que lo vayan adquiriendo. Y justamente para eso te iba a preguntar en dónde podemos adquirir el disco. Como vas en tus redes sociales, lo promocionas un montón, supongo yo, y demás. Claro, claro. De hecho, bueno, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram e incluso en YouTube, que tengo un canal, pueden buscarlo como DJ Lugari, todo lo escriben pegado. Ahí pueden ver la información de dónde se está vendiendo, incluso ciertos datos interesantes del disco, las canciones, incluso, por ejemplo, quiénes son los músicos que participan. Ok, buenísimo. En fin, ahí pueden ver toda la información propiamente. Excelente. Entonces, para que ingresen ahí a DJ Lugari, todo pegado. DJ Lugari, todo pegado en las redes sociales. En todas las redes sociales. Buenísimo. Ahora, hablemos de proyectos a futuro. Ahora me comentabas un poco detrás de cámaras. ¿Qué venía para DJ Lugari después de este disco? Bueno, al finalizar este disco, la idea es sacar otro disco. De hecho, me estoy fusionando con dos músicos nacionales. Gustavo Baraya, que tuvo un grupo que se llamaba Oxígeno, y el ex pianista del grupo Expreso, Esteban Castro. Con ellos vamos a hacer una fusión de un grupo que se llama Trio, y va a ser muy experimental porque vamos a sacar tal vez un disco doble que conlleva dentro de la línea electrónica el extremo Chill Out y el extremo Dance. Entonces, es uno de los proyectos que tenemos ya cerca, ojalá en este año, o si no, a principios del otro. Y ya, desde ya, incluso estoy trabajando en mi segundo disco como solista, que va a ser un poquito más dance. Entonces, dos discos más vienen en camino, y ya uno listo para que ustedes lo tengan. Exactamente. No, buenísimo. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y ya, o sea, como les mencioné, como he mencionado durante toda la entrevista, súper promocionado este disco, y los próximos que vendrán, claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, no, más bien, gracias a ustedes por invitarme y por permitirme mostrarles el material. Ok, excelente, muchas gracias. Así que ya saben, a las redes sociales de DJ Lugari a buscar este disco de aquí, para que ayuden y para que de una vez vayan compartiendo y, pues, escuchando lo que se hace aquí en nuestro país. De verdad, muchas gracias a DJ Lugari por acompañarnos. Seguimos con más De Hecho en Costa Rica.